10 en es por salta en el influencer pitazo tenemos fútbol corazón tenemos la figurita que tiene crucero del norte 0 a 0 en el martiarena puñet por lo bajo entrega para reinoso reinoso levanta el centro frontal entra por atrás el número 9 franzoni toda la cancha para que la reciba bien plantado leo gonzález levanta el 10 la pelota va a buscar a rostaño antes de magno ya marcó el pase manda hacia arriba buscando a rostaño puñet va a rostaño salía rápido de gamba viene gonzález la pelota se va a ser si le salió bien salió bien ha jugado para gonzález verticiaria gonzález arco y pellini vuelas de cero central se levanta su entrenador lópez camina de un lado para el otro también pedro que es de chat ahora aparece reinoso entrega para gonzález gonzález devuelve para reinoso el centro de coco espera magno las manos de pellini después quería magno centro para magno y el balón lo cachetió enlace que lo hemos visto en algunos partidos ha pasado a segundo plano hoy pelota larga para álvarez y a las manos del arquero jugando bien ya a esa pelota y nostrosa la toca balsan ya como para álvarez se mete al área engancha y está el gol no caprio no solamente el centro de reinoso por derecha el de puñet por la izquierda otras alternativas necesita la sabache para al menos hacer que trabaje un poquito más central y crucero del norte sin modificaciones para arrancar el segundo tiempo pitazo de gil llega hasta la mitad de cancha pone pelota larga quiere rostaño rechazo lo toma vira de nuevo para rostaño arco pescini o ahora iglesias pone a correr a álvarez ahí va álvarez sector izquierdo de la cancha dejan el camino a reinoso a álvarez se va a meter al área sigue álvarez por lo bajo juega el balón el rebote le queda cristaldo se levanta la pelota saldrá caprio queda viva y gol sí señor no marcó antes una infracción imagen y que quede eso de mira cuando ingresaron cambio central carrizo vela ahí va el tano en cara por la derecha tira diagonal vértice de área juega por lo bajo lo pasa a vera le queda magno va para vera le dio con la pierna derecha como con el diario por eso la pelota salió a un costado esto que le mencionaba pelota larga espera porque arriba quiere y soto gol de crucero del norte soto gol de crucero del norte apareció el 8-1 pelota en profundidad salió largo crucero se la bajaron a soto que entró por la derecha y en 15 el 8 sacó un remate pasa nomás vera le quedó a vela pone el centro con el puño rulo la baja que anunció el pase pero va reinoso desborda por la derecha lo marca y nostrosa la engancha bien reinoso va a poner el centro centro arriba para un seguro mauricio sigue tranquilo en su arco pelota larga y está pellini remate que iba al arco respondía el rulo entre tiempo para juventud con empate en rafaela carrizo la hace bien juan carrizo entrega para suárez miralo puñet ahí va vela sobre el medio de la cancha arco remata el rulo abajo pone 23 veremos cuánto más centro el primer parante la pelota de vela reinoso de nuevo lo comen de atrás lo comieron fascino y después si lo vio se tiene que ir lo que hizo reinoso después le da de manos en 52 10 segundos finales central contra las cuerdas va a venir el centro no una roja por un manotazo de un hombre 53 tiempo cumplido vela por abajo puñet arriba arriba la pelota fue bueno el intento de central va a ganar crucero en salta y ahí está el pitazo de joaquín gil